¡Algo nuevo todos los días! Quédate con nosotros y descubre las maravillosas cualidades que te harán desear manejar esta SUV. Es ni más ni menos que una X-Trail versión Advance modelo 2019 en color gris de la firma Nissan. Su corazón es un motor de cuatro cilindros, la transmisión es automática y la dirección eléctricamente asistida. En el interior tendrás una experiencia a bordo. Al subirte notarás el entorno perfecto. ¡Aquí cabe toda la familia! Tiene tres filas de asientos. Las vestiduras son de tela. Para encenderla bastará con presionar un botón. Tu vista se mantendrá al frente gracias a su volante multifuncional. Además, integra velocidad crucero, aire acondicionado automático, radio con pantalla, lector de CD, entrada auxiliar, puerto USB, conexión Bluetooth y cámara de reversa. ¿Listo para sentir el volante de tu nueva Nissan? ¡Llévate la casa hoy mismo! Encuéntrala en Car One Kia Semi Nuevos Gonzalitos. ¡Espera! Antes de que te vayas, dale clic al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.